Australia se va a convertir en el primer país del mundo que va a permitir el uso de éxtasis y de hongos alucinógenos para tratar padecimientos mentales. El gobierno australiano informó que los psiquiatras podrán recetar éxtasis y psilocibina para tratar el trastorno de estrés postraumático y algunos tipos de depresión.